Te quiero porque eres sencilla, humilde y natural Tan dulce como fruta que me hace recordar Los días de colegio, la niñez, por eso yo te quiero así Así llegaste como lluvia fresca en primavera Como paloma que se vuele y lleva la tristeza Como el aroma del café que hacía la abuela y me recuerda a ti Uh, te he esperado la vida entera Uh, mi media naranja, mi luna nueva El problema es el amor Que parece tan difícil Y hoy lo único que sé Que prefiero morir que volverte a perder El problema es el amor Que te mata y te revive Y te robo el corazón Hoy te juro que yo no te vuelvo a perder Vamos, vamos, ya cae con el man de vacilo Mami yo te quiero con la vida pero no tengo un kilo Te quiero porque tú me traes al campo, a la ciudad Y sabes combinar la inteligencia y la bondad Y sin palabras basta con un gesto para hacerme sonreír Mami yo te quiero con la vida en primavera Uh, 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 mi esperanza, mi luna llena El problema es el amor Que parece tan difícil Y hoy lo único que sé Que prefiero morir que volverte a perder El problema es el amor Que te mata y te revive Y te roba el corazón Y hoy te juro que yo no me vuelvo a perder Te quiero como la becalame Te quiero tantas veces que no sé Te quiero tanto que te estoy amando Te quiero como la calle al conté Te quiero que me muero por probar Tu labio que me invoca otra vez Te quiero tanto que si algún día me dejas Para volver a amar tengo que nacer otra vez ¿A cuántos amigos he visto sufriendo el castigo? ¿A cuántas mujeres hermosas le han dicho lo mismo? Mi abuelo decía que ser mujer y ego es un vicio Y tú me salvaste de caer en el precipicio El problema es el amor Que parece tan difícil Y hoy lo único que sé Que prefiero morir que volverte a perder El problema es el amor Que te mata y te revive Y te roba el corazón Y hoy te juro que yo no me vuelvo a perder El problema es el amor El problema es el amor Que parece tan difícil Pero difícil Y hoy lo único que sé Que prefiero morir que volverte a perder El problema es el amor El problema es el amor El tema que te revive Y te roba el corazón Hoy te juro que yo no me vuelvo a perder No me vuelvo a perder No me vuelvo a perder